Hola, hola mis alegrías y mis solecitos, aquí sigo recuperándome, pues recuperándonos todos, 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 porque pues todos caímos con el bichito Y pues cositas que han pasado, tenemos algunos videos que ya grabamos la semana pasada, pero por una cosa u otra no los hemos subido Pero aquí miren, déjenles, enseño esta, que desde cuando les iba a hacer un review de esta Air Fryer que compré Y aquí estoy, miren, aquí saludándolos con una voz así bien sexy y con, sin maquillaje Hola, hola mis alegrías y mis solecitos, y buenos días a la vida, buenos días al amor Y ya no puedo seguir cantando chicos porque me agarra la tos Así que miren, desde cuando, bueno, no tiene mucho que agarre esta freidora Y este, desde cuando quería mostrárselas Este, como les digo, no, no tiene mucho Y esta, apenas voy a hacer esto, miren, aquí estaba viendo yo unos videos que, que hacer Porque pues no me gusta leer mucho las instrucciones, prefiero ver videos, a ver como se cocina Pues miren, muchos de papas que ya vienen congeladas Pero yo dije, no, yo quiero unas papas más naturalitas Y aquí partí estas papas, miren, sin pelar Y tienen, les puse ajo, ajo en polvo, cebolla, no, unas ajo en polvo Este, paprika, sal y poquito aceite de olivo y pimienta Pimienta así molidita Entonces, este, la voy a poner, es primera vez que la, ayer la estuvieron usando mis hijos Pero, eso, lo usaron con comidas, pues que ya vienen frizadas Miren, como aquí, trae muchas recetas Está muy, muy bien esta, esta freidora Y esta la compré en la Big Lab Así que, que, este, me costó 100 dólares Es de, de, de 7 quarts, miren, de 7 quarts Entonces, aquí, dicen que lo primero que tienes que hacer es Pues ya la conecté, la voy a prender La saqué Le voy a esprayar poquito Aunque ya las papas tienen aceite, pero Poquito spray de este, de aceite de coco Para que no se vayan a pegar las papas, ok Y pues, acompáñenme a, no lo debes de retacar, ok Vamos a empezar a poner las papas así Les puse Su salecita A ver que no me paso, siempre me ando pasando la mano de sal Espero que aquí no me haya pasado Y se ve que van a quedar bien deliciosas, chicos Chicos y chicas Esperemos que ya para la Esta semana que entra Ya nos estemos sintiendo mejor De todo Yo sé que en todas las casas, en todos los hogares Pues esto nos ha Nos ha este Pegado a todos, ¿verdad? Y pues, hay que ver Las cosas de buena actitud, ¿verdad? Mientras Estemos sanando Yo creo que Ay, yo no sé Yo se las voy a poner de una vez todas, chicas Porque no voy a regresar por tres papas Lo que sí, que sí, mire Que tienes que regresar A medio ciclo Y, este Chequearlas Así que Oigan, tenía que primero Precalentar esta cosa Pero pues, yo ya no lo precalenté Lo único que le voy a dar más tiempo A estas papas Miren Yo ya no lo precalenté Pero se se tiene que precalentar Entonces Vamos a prenderle aquí La quiero Aquí es para ver, miren Aquí te dice papas Aquí es para Bistec Miren, aquí en la M Tú le puchas No, no No, todavía no le A ver, huéreme Huéreme Ya le apagué allí, chicas Porque yo no lo quería Para eso Ahorita regreso Vamos a Hablarle a A los técnicos Miren, aquí Cuando le pones la M Que te va indicando Si es pollo Si son papas Como aquí le puse papas Tienes que estarle dando rápido Porque si le dejas buen rato Donde por decir papas Se prende Aquí estoy viendo Que lo tengo a 400 Pero lo quiero en 300 70 375 380 Los voy a dejar Ah, pero las papas No, las papas Si es 400, chicos 400 Lo voy a dejar en 400 Y el tiempo Aquí me dio 18 minutos Le voy a poner yo Yo creo que va a ser Más de 18 minutos Pero así lo voy a dejar Lo que puedes hacer Que por decir Cuando ya llevas 9 minutos La mitad del tiempo No tienes que apagarle nada Simplemente Jalas la canasta Le das una volteadita A las papas Las mueves poquito Y lo vuelves a meter Y solo termina continuando Si no se alcanzaron a cocer Pues les das Aquí Le subes más tiempo O le pones otros 5 O 10 minutos más Así que Correse Vamos a ver Como le quedan estas papas Miren aquí A los 9 minutos No, no le No les enseñe Cuando decía 9 minutos Que faltaban 9 minutos Porque Este No podía abrir Y estar tomándole Una vez Pero miren Va Se ve muy bien Le faltan todavía 9 minutos A ver Déjenme Tocar Uy Se ve que esto va a quedar Bien rico Así que Nada más La vuelves a meter Ya las moví Las hice Así las moví Y Aquí Continúa El proceso Le faltan Mire 8 minutos Faltan Así que vamos a regresar Yo las quiero así Bien doraditas Ok Aquí ya paró Vamos a ver Uy A ver Vamos a ver Vamos A Probar esta papita A ver Que tal queda Porque miren Que ricas se ven Quiero ver Que esta cocida A ver Vamos a ver Con la mano Va a estar caliente A ver Miren Me falta Le falta Yo la voy a poner Le voy a poner 5 minutitos Más No 10 Porque las quiero doraditas Algo que les iba a decir Algo que les iba a decir Que tiene que estar Una cuarta Separada De la pared Y no debe de haber Manteles abajo Tampoco le pueden poner Aluminio Aquí adentro Porque acá atrás Es donde Sale el aire Ok Así que no lo peguen A la pared Aquí vamos a ponerle A ver Papas otra vez Aquí En la M M Papas Ahí Un ratito Pero le voy a bajar En vez de 18 minutos Aquí yo le voy a bajar La El tiempo Miren Le voy a poner A A 10 minutos Y acá se pone La temperatura La temperatura Si la voy a dejar Igual Así que Vamos Aquí Ya los 10 minutos Más ya pasaron Así que miren Ahora si quedaron Bien doraditas Miren Oh my goodness Vamos a ver Voy a poner Esta aquí Eso si bien caliente Miren nada más Pero Parece ser que si Ahora si esta Bien cocidita Uy Que caliente Que caliente Oh my goodness Ahora si quedaron Bien cocidas Y si tienen El sabor Como que están Frititas Así Al horno Al horno Así que Provechito Voy a hacer Un pescadito Que ese si esta Frisado Un pescadito Empanizado Y luego voy a poner Unas Tal vez unos brócolis Aquí también Con un poquito Aceitito Así que Así quedaron Mis papas Que tal Ahí díganme Si les gusta Buenos días Alegría Buenos días Mis alegrías Y mis solecitos Y miren Aquí Que feita Me miro Ando que parece Que me agarró Un ciclón Y pues Aquí las pasé A mi baño Porque Ando guardando Unas compras Que hice La 99 Y aquí voy a pasar Les miren Miren Déjenme decirles Todavía ando Mala de mi verganta Así que Pues ahí disculpen Porque de repente Se me va la voz Ya me regresa Ya me viene Así que pues No sé No me he ido karaoke Así que todavía No sé Si voy a seguir Siendo una Un artista Bueno pues Este Miren Esta pasta Estoy encantada Con esta pasta Porque Yo la calé De las veces Que ido con mi mamá Ella usa De esta pasta Y me encanta Porque rinde mucho Estas son Ahorita les digo Estas son Cuatro onzas De pasta Y me costó En Walgreens Me costó Ocho dólares O nueve Súper cara Es muy cara Esta pasta En Costco De este tamaño Esas pastas Están en 30 dólares Por tres o cuatro No me recuerdo Pero es muy cara La pasta Lo único bueno Que tiene Que es muy rendidora Y que creen chicas Que me las encuentro En la 99 En la 99 Store A 1.99 Wow Pues yo compré Para todo el año Porque todavía Tengo de estas pastas Que compro en Costco Que son cuatro Como por 14, 15, 17 dólares No recuerdo Depende si hay especial O no hay Pero más o menos Están entre 15 a 17 dólares 18 Las pastas estas Así que Cuando hay cupón Pues te sales más baratas Entonces Pero aquí Esta pasta Rinde mucho Con poquito Es muy rendidora Es para Encías sensibles Limpia muy bien La boca Te deja un aroma Refrescante Bien rico Así que No es que le esté Haciendo propaganda A la pasta Pero si me gusta Cuando yo me ahorro Dinero en las cosas Chicas Y me gusta Decírselos Para que ustedes Aprovechen Porque no esperé Yo ver estas pastas En la 99 Les digo Acabo de ir Bueno Ya tiene como un mes Que me compré Esta pasta Y miren Como ha rendido Compré dos Una para este baño Otra para el otro baño Y este Con poquita tienes Te limpia súper bien La boca No se compara Para nada A estas pastas Nada que ver Estas son Una Una buena Buena compra De hecho De hecho Si no las hubiera Agarrado Yo en especial Yo ya las pensaba Comprar en Costco Porque quedé fascinada Con esta pasta Te limpia realmente Estas pastas Y miren Yo me traje Ocho Me traje Ocho O diez No me recuerdo Creo que las otras Las puse en el otro baño Así que ya tengo Para todo el año Y la única diferencia Es que Esta es Cuatro onzas Y esta es Tres onzas Pero oigan Chicas Miren la diferencia Del precio A 1.99 Así que miren Y también me estuve trayendo Estas Cepillos de dientes Porque de ahora Que nos ha dado El COVID Es recomendable Que te tienes que estar Cambiando de cepillo De dientes Pues Cada semana Hay que tirar los cepillos Y volver A usar nuevos Para que no esté Allí la bacteria Chicas O si no Desinfectarlo muy bien Pero Pues por este precio De estos cepillos A un dólar Pues vale La pena Este Comprarlos Y cambiarlos No quedarse Con los mismos cepillos De dientes Así que miren Aquí mi baño Todavía no lo tengo Decorado Como antes Lo tenía Ya quite algunas cosas Deje nomas Esas poquitas cosas Miren Porque lo voy a Lo quiero pintar Pero ya que nos recuperemos Aquí a todos Nos dio el COVID Este Yo ya salí Mis Este Denise también Ya está saliendo Andando muy malita También Denise Pobrecita A ella le tocó Atendernos a todos Y miren Aquí voy a abrir Más la ventana Aquí ya me hace falta Que voy a abrir más Para que entre más luz Quiero quitar esto De aquí O no sé si dejarlo O ponerle otras cosas Me gusta ese sign Me gusta ese sign de relax Ya se los había enseñado Antes Pero quiero pintar Esta pared Me gusta que esté bonito Porque cuando te das baños De tina Pues es muy relajante Y guardo mis sales Mis sales Y mis cremas Las cosas Pues cuando me voy a meter A bañar ahí Pongo todo ¿Verdad? Así que Pero estaba pensando Cambiar Ponerlo diferente Ponerlo Poner Quitar esto Y poner como unas repisas Pero el baño Lo quiero De blanco A su ladito Como está La casa La sala Como pintamos la sala Así que pues Como ven Porque ya este verde Ya no quiero este verde Y chicas Pues yo sé Aquí me miro despeinada Este Yo ya quiero que pase todo esto Porque como me canso No puedo dar Tres, cuatro pasos Porque ando como que Corrí un maratón Se los he dicho Pero pues ahí la llevamos Pero estoy aburrida Y dije voy a Afirmar lo poquito O lo mucho Para estar Estar Seguir en contacto Con ustedes Les quería decir también Que mi esposo Ya está bien Este Lo tuve que llevar De emergencias Yo sé que muchas supieron Este Porque le dio un dolor Muy fuerte a la espalda Y creo que es de tanto Trabajar Que la espalda La tiene El músculo Se le inflamó Y con el COVID Pues más bien Eso fue lo que Algo terminó De rematar Con lo del COVID Así que este Pero ya está bien Ya está bien No sé Mira muy cansado Ha bajado mucho de peso Y pues sí Sí se mira muy cansado De su cara Pero gracias a Dios Ya está bien Y ahí les hice otro video Donde Les digo Cómo va Con lo Con lo que tenía De su cáncer Ahí les hice un video Platicándoles Pero pues ahí Tenemos varios videos Atoraditos Pero pues ya los vamos A empezar a subir De hecho No hemos estado Tan ausentes Lo bueno Que estuvimos grabando Nosotros Y teníamos algo De material De ahora Esta semana Que nos enfermamos Que no nos podíamos Ni levantar ¿Verdad? Entonces este Pues Gracias a Dios Que teníamos eso ¿Verdad? Y otra cosa Que les iba a decir Ah pues eso Que ya él está bien Este Ha descansado Como tres días No sé cuántos más Va a descansar Porque él Casi no le gusta Descansar Pero pues lo amerita Pero ya que estemos bien Pues podemos Volver a retomar Nuestras vidas Este Nuestras rutinas Igual Estar este Más constante Aquí con ustedes Ya no sé Cómo agarrar el teléfono Para que me miren Porque miren Me hicimos pintados Medios gachos Y este Ahorita Voy a Vamos a Porque no tenemos Ganas de limpiar Hay mucho que limpiar Hemos estado Desinfectando Eso sí Lavando las sábanas Lavando todo Lo que podamos ¿Verdad? Este Pasando Este Desinfectantes Por las puertas Por toda la casa Abriendo las ventanas Es muy importante Y Ayer Por cierto Abrimos las ventanas Todo el día Y en la noche Dije Pues ya voy a poner El gire Porque nos estábamos Muriendo de frío Y que creen chicas Que se nos descompuso La calefacción Nada más No quiso prender Y pues yo Con ese dolor De pulmones Que me da Y mi esposo Con el dolor De huesos Y todo el mundo Teníamos frío Ahí estamos Con tos y tos y tos Y con frío Pues no nos quedó Más que ponernos Un montón de codijas Todo el mundo Y mi esposo Y mi esposo Y mi esposo Ahorita en la mañana Prendió la chimenea A mi casi no me gusta El olor de la chimenea Porque el humo Por empezar El humo mata Los olores Que yo pongo De perfume En mi casa Es por eso Que no me gusta Mucho la chimenea Este Pero pues Hubo necesidad Lo tuvo que prender Pero que creen Volví a intentar A prender En la calefacción Y ya sirvió Así que ahora Tengo la chimenea Y en la calefacción La chimenea También es de gas Pero para eso Necesitamos hablarle A alguien Que Que este Alguien que Del gas Para que ven y revise Porque tiene mucho Que no se usa La chimenea Como con gas Entonces pues No queremos salir Con los pelos Explotados ¿Verdad? Entonces este Pues ahorita les voy a enseñar Cómo se ve la chimenea Ahí con leña Que tengo un desastre Ahí en la sala Así que Vamos para allá Corre y se va Miren chicas Esta chimenea No sé dónde ponerla Denme su opinión La pensaba poner aquí Y ya tengo Porque eso nunca prendió No sé cómo va eso Ya le tengo El otro Que si lo prendes Y se ve como que hay lumbre Pero lo puse ahí Mientras Porque se me descompuso La televisión De las cámaras No me gusta Que se vea esta tele aquí Porque parece televisión Pero es la pantalla Es una tele Que la puse como pantalla Para ver Pues ver las cámaras Chicas Porque pues aquí En el pasado Varias veces Han intentado robarlas Maquinarias De mi esposo Y los carros Entonces pues Por eso pusimos Cámaras en frente Y cámaras atrás Y aquí se ve Miren Aquí podemos ver ¿Verdad? En frente Podemos estar chequeando Pero lo que no me gusta La televisión grandota Yo la quiero colgar allí Pero no la sabemos Colgar Y quitar eso de ahí Porque aquí ya aparece Mueblería Estoy tratando de quitar Tanto mueble Porque mi cuarto Es grande Pero no me gusta Estar tan amontonada Acá pues ya saben Es mi área Que todavía no la Quiero pintar ese mueble Que está muy sucio Muy manchado Miren Está muy muy raspado Ese mueble Y esa es la área Donde pues les filmamos Los videos Platicando Donde me maquillo Donde le corto el pelo A veces a Denise Porque mi garaje Está muy feo Y todavía no tengo Mi cama Están como mil Cobijas ahí Y vamos a ver A la Denise Está Está muy Muy este Muy con papá En la sala La Denise Están viendo Una película O no sé Que están viendo Pero se las voy a enseñar Para que vean Qué cómoda Está la niña Ahorita Después de que anduvo En fría Atendiéndonos Ahí se asoma Esperancito Esa es la cabeza De Esperancito Acá está la Denise Aquí ando listos Recuperándome Ahí la llevamos ¿Cómo te sientes Denise? Ya mejor La tuerca para acá Sí No es que se ve bien Bonita la chiminea Ajá Ya me cacharon Amiguitos Ya cachamos a la Denise De relax Sí Miren qué bonita Se ve la chiminea Y me gustó Que ahora no se salió El humo Porque yo siempre peleo No quiero que le pongas Cualquier leña Porque no quiero estar Oliendo tanto Está bien calientito Bien calientito Lo único que falta Pues aquí limpiar Porque hay un reguero De ropa Por donde quiera De cobijas De cobijas y chanclas Y zapatos Y de todo Pero miren qué linda Se ve la chiminguera Así decía Denise Cuando estaba chiquita La chiminguera No fue Ponenla La chiminguera Decían Miren qué bonito Qué romántico Ay pues aquí Bienvenidos a mi casita Con esta chiminea Que ahora sí Nada de frío Porque ayer ¿Cómo estábamos? Oh my God Mira qué bonito Se ve por el espejo Sentía que me congelaban Lintos Pero ahorita Era aquí a gusto Ayer estábamos Miren donde pasé Mi escritorio Que tenía en el cuarto Vine y lo pasé Para acá Porque pues había Lugar allí Miren se ve bonito Allí De hecho ahí lo tenía Antes ese escritorio ¿Verdad Denise? Sí Porque mi cuarto Sí está grande Pero ya parecía mueblería Y dije Ay no Y está mejor acá Me buscó acá Mejor miren ahí Todo el mundo Deja su cochilero Cuando entra Lo que se hace falta Es abrir todos los builders Sí Que se ve ahí Sí Falta dinero Para pagar los biles Eso también Así que chicas Mírense los anuncios Que son los que pagan Comparen Ayúdennos Por favor Mírenlo doble Compartan estos videos Pónganle like Si les gusta Este par de locas ¿Verdad? Así que Corre y se va Mírense los anuncios Mírense los anuncios